El degenerado que tenemos sentado en la casa de gobierno, enfermo psiquiátrico y esquizofrénico, sin valores, con un pacto satánico, diabólico, un ser oscuro, espantosamente oscuro, ese ser siniestro propagandeó un Estado argentino donde los niños son una cosa, un bien transable, y para los cuales existe un mercado, que por supuesto hoy, cuando ven la carita de Loan, brota el odio de una sociedad hacia estos enfermos psiquiátricos, degenerados, que a mi saber y entender deben pagar con pena de muerte. En la Argentina debe haber pena de muerte para delitos aberrantes. Robarle la vida a un menor no es un delito menor, ni puede tener una pena menor. Estos anarcofascistas, libertarios criminales, simplemente satánicos, tienen la teoría de la supremacía racial, porque también este loco desquiciado decía que son mejores y estéticamente superiores. Somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Estamos hablando de un ser despreciable, con una papada inmunda, un enano de jardín, inmoral, amoral, impotente, degenerado, que se cree superior. Y que se auto percibe premio Nobel, mientras la Argentina se desangra en el dolor de la carne, de los bien paridos, sabiendo que hay un nene, y muchos otros que son víctimas de estas organizaciones criminales, de las cuales participa el poder, funcionarios de la política, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas y de la justicia. La Argentina ya no es un Estado que mira por televisión el narcotráfico colombiano en una serie romántica sobre Pablo Escobar. La Argentina tiene narcopolítica y está en una situación de descomposición material, espiritual, física, económica, financiera, moral, ética y religiosa. Por eso, combatir este gobierno, derrocar este gobierno, es una obligación de todos los argentinos bien paridos. Porque la desaparición de Lohan es físicamente los anuncios de campaña del hijo de puta mal parido, de Gerardo Javier Milei. Por eso, es muy importante que sobre este hecho, que todavía no tiene escrito el final, y que nosotros rezamos a la Virgen del Luján, y a nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Dios Todopoderoso, para que aparezca con vida sano y salvo. En la Argentina hay un marco contemplativo de la discusión sobre la venta de niños que permite que hoy, el infeliz hijo de puta de Guillermo Francos, diga, 12 días después, la familia lo vendió. Si es así, pedazo de hijo de puta, Guillermo Franco, la concha puta que te parió malnacido, yo te pregunto, hijo de puta, tu jefe dijo que se debería poder vender niños. ¿No lo acompañaste a Nueva York, a los túneles donde están los carritos y los colchones llenos de sangre? ¿Por qué no vas a la justicia de Estados Unidos a preguntar por las detenciones de esos hijos de puta, pedo? Pero después, estos hijos de puta, proponen bajar la imputabilidad de los menores, porque cuando el menor comete un delito, debe ser juzgado como grande, pero el niño no es protegido por el Estado. El niño pasa hambre, no tiene educación, no tiene techo, no tiene salud, no tiene vestido. El Estado es cómplice de su secuestro, pero si Loan sale a robar, debe ser tratado como un adulto, porque a los niños, si delinquen, el máximo de la condena. La realidad es que el final está abierto, pero el secuestro de Loan ya se consumó. Hay una célula, que es la que trabaja pedido, por eso las fotos de Loan, las fotos eran, acá está la mercadería, ya la tenemos, la podemos vender, la podemos entregar. Porque hay alguien que pidió, primero está el cliente, y después está la célula, que lo rapta y lo entrega, en un negocio multimillonario, superior a la droga, superior a la droga. Loan es la víctima de los discursos de odio contra los niños, de la campaña de Gerardo Javier Milay. Vamos con el primer tape, que va a explicar por qué esperamos el mejor final, pero tenemos el peor principio. Vamos con el tape, por favor. ¿Qué decirte? Yo creo que hay que escucharlo. Sí. Le pregunto, en realidad es una charla con el resto de Anembao. Sí, exactamente. Exactamente. Donde, aparte del tema órgano, sale esto, la venta de un hijo. Aunque no lo creas, pero escucha la charla. ¿Estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta, esto es como, cuando vos le, hay un libro maravilloso que se llama Análisis General y Competitivo de Arrow y Han, es del 71, a Arrow después le dieron el primero en el 72, con Hicks. Los tipos cuando escriben eso dicen, mirá, nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas. Y en esas determinadas propiedades normativas es al mundo del que lo querría llevar. Pero después está el mundo real. Bueno, ahí estaba la basura del aje, otra rata inmunda, otra basura de persona, que baja el nivel de gravedad de las declaraciones del psiquiátrico y del apólogo de la pedofilia. Parece, bueno, hay que escucharlo. ¿Qué carajo hay que escucharla? Conte tu madre, el aje. Pedazo de bolsa de mierda. ¿Qué carajo hay que escucharla? La reptísima madre que te parió. Ahora te preocupás por Loan, la reptísima madre que te parió, degenerado de mierda. Hay que analizar la nota. ¿Qué hay que analizar? Un bien nacido, un bien parido, no analiza a Satanás. No analiza el mal. No analiza el odio. No analiza la venta de niños. Ni analiza la venta de órganos. ¿Entendés? La aje. La cucha de tu madre, bolsa de mierda. Esto era lavar a mi ley. Tratar de traducirlo socialmente en algo aceptable y filosófico. Bueno, vayan ahora a aplicar la filosofía del secuestro de Loan. Hijos de puta malnacidos. Han instalado en la Argentina el temor de toda la sociedad a denunciar a los pedófilos hijos de puta. Y obviamente la muerte de Natacha dejó la sombra de un montón de personajes públicos que nunca tuvieron que ir a explicar nada porque la piba se murió. Entonces, como es un negocio multimillonario, pesado, oscuro, la sociedad tiene miedo y calla. El problema es que hoy esos hijos de puta son gobierno. Esos hijos de puta son gobierno. ¿Se entiende? Y en este esquema se debe tener absolutamente claro que esta rata inmunda dijo también que el Estado no se puede meter en la cama de las personas. Definió la basura psiquiátrica esquizofrénica de Gerardo Javier. Cuando definió personas y no dijo adultos, la diferencia entre personas y adultos, adultos y personas, es porque cuando él habla de sexo, libertad, y que el Estado no puede meterse en la cama de las personas, incluye a los niños, porque los niños son personas, lo que no son es adultos. Con lo cual, la terminología del lenguaje define la perversidad, la malicia, el satanismo de los rituales a los que pretenden normalizar y blanquear en su anarcofascismo. Con lo cual, decir, el Estado no se puede meter en la cama de las personas. El Estado, por supuesto, que regula la convivencia colectiva de las personas y rige estrictamente el límite entre la adultez y la niñez. Y el Estado dice que no todas las personas pueden tener libertad sexual para elegir porque los menores no están en condiciones de consentir, ni son objeto del deseo de los adultos, porque está prohibido, porque es un delito. Y en esos términos, cuando esta rata inmunda llama al Estado invasor de la cama de las personas, abre el límite que el Estado fija para los adultos, no para las personas. Habla de una libertad extrema donde el Estado no participa y si no participa, ¿quién cuida a la mujer? ¿Quién cuida al hombre débil? ¿Quién cuida la figura de la persona adulta víctima? Ausencia total del Estado. Vengo a destruir el Estado, soy el topo en el Estado. ¿Lo querés escuchar? ¿Lo tienen ahí? Vienen a destruir el Estado. Destruyeron los controles contra la trata. Mirá. ¡Amo! ¡Amo ser el topo dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Ahí lo dice claramente. Viene a destruir el Estado. Y destruir el Estado es también en el ámbito de la sexualidad. Y este escenario demuestra la ausencia del Estado Nacional en la búsqueda del OAN. La despreocupación absoluta por el destino del Nene. Y le dieron 12 días a la justicia de la provincia involucrada hasta los huevos en tratar de lavar responsabilidades, despistar, plantar pistas falsas y licuar la instrucción para que esto nunca se aclare y el cordón se corte por el hilo más delgado. Porque si el hilo sube, compromete al gobierno de corrientes y porque si el hilo sube llega a la casa de gobierno. Entonces, 12 días para desarmar que esta célula secuestradora no pueda comprometer a la política en sus dichos y se desbarate la instrucción. ¿Alguna vez apareció María Calle? No, no apareció nunca. Jamás. ¿Recuerdan Catamarca? Las familias del poder violadores y asesinos. La realidad es que el norte grande de la Argentina es una comarca del delito y que las fronteras son para los estados. Pero el delito no reconoce fronteras y se hace una comarca entera. Una comarca donde convive el delito del narcotráfico, el terrorismo, la trata, la venta de órganos. Donde los caudillos provinciales son señores todopoderosos a los cuales se les teme porque tienen policía, juzgados, no tenés a quién recurrir. Y el caso de Loa muestra claramente a quién ibas a ir a denunciar, al comisario que participó del secuestro. ¿A quién ibas a ir a buscar a un ex marino que juró la bandera y defender la patria para decirle lo que estaba pasando? ¿A quién ibas a ir a buscar a la ex intendenta de 9 de julio? ¿A quién ibas a ir a buscar? Al gobernador que solo le da notas a TN rata inmunda. La provincia ya debería estar intervenida hace más de 10 días atrás. El delito superior tapa el delito inferior. No se puede seguir la búsqueda por extravío de un menor de 5 años. Cuando se presupone el delito mayor que es el que tiene que ir a la justicia federal desde la hora cero. La destrucción del Estado argentino en estos 6 meses de todos los aportes a las instituciones de seguimiento cruzado para combatir la trata son una filosofía de este inmundo despreciable ser y toda la banda séquito de forajidos que los rodean. Por eso te podés enojar por muchas cosas. ¿Por qué crees que en la ley base que es de pasta base de droga es una ley de droga existe el blanqueo de capitales supuesto y se propuso que vinieran capitales extranjeros a blanquear a nuestro país? ¿Quién te crees que iba a venir? ¿La madre Teresa de Calcuta a blanquear dólares? ¿Iba a venir el narcotráfico la trata de personas la venta de órganos la venta de armas las coimas el robo eso iba a venir? ¿Qué dijo mi ley a esto? Me chupa un huevo donde venga la plata porque el delincuente quiere un territorio para delincuentes zona liberada quiere una Argentina colonial y factoría de los intereses anglófilos a los que pertenece mientras Loan debe luchar por su vida y su libertad el psiquiátrico enfermo mental se auto percibe premio Nobel en un experimento que cuesta la vida de las personas y que debe terminar de inmediato debemos trabajar para derrocar este gobierno por la vida del juicio político o la asamblea legislativa esto se debe terminar ya Loan es el resultado de la tolerancia de un pueblo a un enfermo mental psiquiátrico que anunció que quiere una Argentina donde los niños puedan ser vendidos y ahora aparece el hijo de puta de francos y dice la familia vendió al nene por eso no mueven un dedo porque para ustedes está bien hijo de puta la borracha la enferma drogadicta del alcohol Bullrich no hay duda decía lo siguiente en la campaña a ver chicos por favor las ideas de mi ley son malas y peligrosas ¿saben lo que dice? escuchenme bien las mamás y los papás los que creen que es un salvador un mesías hablen con él y los jóvenes que están acá hablen con los jóvenes ¿saben lo que dice? el gran genio de cabecera que tiene mi ley dice que él quiere liberar la posibilidad de la venta de órganos yo fui ministra de seguridad y vi lo que es la venta de órganos te secuestran a los chicos te secuestran a los jóvenes agarran los órganos te dejan tirado y los venden los venden en el mercado negro de órganos acá si nosotros dejamos de tener lo que tenemos hoy en la Argentina que es una lista transparente como tiene el Incucay y arrancamos a vender órganos somos el país de la ley de la selva alguien quiere eso se llama Rothbard que mi ley lo cita permanentemente te voy a leer un párrafo para que la gente sepa cuál es la filosofía de los autores que lee mi ley esto dice los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario en suma en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños los padres tienen derecho o no alimentarlos pueden dejarlo morir de hambre porque esa es la libertad esta es la filosofía que estamos viendo bueno ahí tenías a la borracha hija de puta drogadicta del alcohol que en campaña sabía lo que era la venta de órganos el tráfico de niños el secuestro la filia lo tenía recontra claro mi ley era la basura que lo propiciaba ella la que lo podía evitar pero el día uno cuando desaparece Loan la ministra de seguridad del sorete de mierda que pertenece a la secta de Nueva York no movió un dedo por Loan Patricia Bullrich sabía lo que estaba pasando porque lo dijo en la campaña y no hizo nada para evitarlo y rescatar a Loan de las manos del tráfico de niños de órganos de sumisión a la pedofilia o a la pornografía infantil sabía tiene conocimiento fue parte de su campaña no actuó en consecuencia es cómplice porque petarece a un gobierno que propicia ese delito con lo cual voy a proceder a denunciar a Patricia Bullrich por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque sabía denunció y no actuó en consecuencia por eso tenés que sentarte a reflexionar argentino están todas las pruebas al canto hermano querido te rompen el orto económicamente te someten a la esclavitud te liquida tu patrimonio te someten a la pobreza temean todos los días y por el otro lado empieza a crearse la sociedad perversa de la que ellos quieren que sea el futuro de esta patria de los argentinos que quieren desaparecer torturar y tirar al río tenés que reaccionar por dignidad tenés que ser un argentino bien parido Loan te tiene que doler puede ser tu hijo mirá a tu hijo a los ojos si tenés un hijo hijo de puta miralo y pensá que puede ser tu hijo basura reaccioná contra los corruptos contra las bandas contra la corrupción contra el delito organizado reaccioná pelotudo porque el próximo sos vos y vienen por vos porque Loan sos vos a ver si lo entendés te voy a mostrar esta basura inmunda este ser despreciable que debe estar en la eternidad en el infierno y espero que su alma sea maltratada por la eternidad dice en una sociedad absolutamente libre puede haber un floreciente mercado libre de niños este es el imbécil que le rompió el cerebro al estúpido enfermo psiquiátrico esquizofrénico esta es la lectura la biblia del psiquiátrico nefasto y su pacto con el diablo un mercado típico en el que el rebajar el gobierno los precios del artículo muy por debajo del mercado libre se produce una gran escasez de bienes los bienes son los niños ¿queda claro eso? si se permitiera el mercado libre de niños se eliminaría este desequilibrio y se llevaría a cabo una transferencia de bebés y de niños desde padres que no los quieren o no los cuidan a padres que desean ardientemente tenerlos para la basura inmunda degenerado hijo de puta esta basura anglófila como todo anglófilo satánico porque su devoción es a es illuminati hacia el iluminado hacia lucifer hacia el ángel de la luz son satánicos sus ritos son satánicos mazónicamente satánicos su anglofilia es satánica conlleva ritos de sacrificio conlleva maldad está escrito consideran a la persona un agente económico y a los niños un artículo son enemigos de la humanidad deben ser declarados delitos de lesa humanidad escribir semejantes barbaridades y deben ser condenados aquellos que están dispuestos a analizarlos como filosofía conlleva maldad